Un ensayo, hacemos un ensayo, ¿no? Espera, espera, un ensayo, ¿no? Hacemos un ensayo, está grabando el cabrón Está grabando, está grabando, está grabando, mira el editor Hola, aquí estamos, Mónica y Carmelo Carmelo y Mónica Okel y Medina Zara Están grabando, poco a poco, su manera de vivir Tú elegiste tu destino, y tu camino a seguir Te juntaste en tus maqueros, y empezaste a meditar Si lo que quieres es la paz, es la hora de actuar Si lo que quieres es la paz, es la hora de actuar Si lo que quieres es la paz, es la hora de actuar Son sus normas, sus derrotas, las que debemos pagar Son sus normas, sus derrotas, las que debemos pagar Son sus caminos, son más duermes, pero no sobran como paz Lo que quieres es la paz, es la hora de actuar Hoy vuelvo a caminar Hoy vuelvo a caminar Yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé Otra vez, otra vez para que coja la molinita Si le coca el gustillo Hombre, a mi, escucha, mientras que esté agarrando a Mónica a mi Toma dos Toma dos Toma dos, 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 una y dos Hola, aquí estamos Carmelo y Mónica Mónica y Carmelo Oker Y Medina Zara El mundo está cambiando, no sé por qué La gente no comprende la razón El cielo se ilumina de color Quiere cantar misiles al pasar Aún nos preguntamos qué pasará Si los hombres no dejan de matar Seguimos recordando un día más Que en África se muere sin matar Niño, llora Niño, llora Que está cambiando el mundo otra vez Y tú que tanto tienes, por qué notas Un poco de tu vida, los demás Niño, llora Niño, llora Niño, llora Niño, llora Niño, llora ¡Existe! Niño Un abrazo muy fuerte para la gente que te escucha, la gente que te sigue y nada, mandarle un abrazo muy fuerte, somos Marinas Paras, hasta siempre, un abrazo grande. TNT Radio, gracias. TNT Radio. Hola, Rosendo para TNT Radio. Que nos vemos en la carretera en cualquier momento y que se os quiere y salud y paciencia. TNT Radio. Como revisores de conciencia. TNT Radio. 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 El creyó sobre el serrín Nunca pidió más comida Que vendrugos con foie gras ¿Y qué más? Chustas de forro Y tripas de caramá ¡Pino y truqueta! Fue su dieta, su lección Hasta un día que no hubo sol El aire se volvió a mí Y sintió un pincón ¡El sufrir! Una voz en los tetragos Tiempo así Yo soy el guarido de la barrio ¡Eles! 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 Los de Wario, los de Barrio Los de Wario, los de Barrio Los de Wario